Susana, esta tarde hay que ir a comprar, hay que ir a comprar agua, leche, hay cerveza. Luego después de ir a comprar, vamos y vamos a andar, vamos a andar por lo menos un rato. Eh, su gente había estado llevando, añoraba a David y deseaba que ver a Ale fuera a casa, si bien este no sabía. Hola Ana, buenos días, te he puesto el audio a ti, directamente, porque digo voy a grabar un audio y luego te lo voy a mandar a ti, pues así directamente te lo mando a ti y ya me oyes la voz.